¿Quién es ese ser que calma la tempestad? ¿Quién es ese ser que al viento hace cesar? ¿Quién es ese ser que al muerto resucitó? ¿Quién es ese ser que a los enfermos saló? ¿Quién es ese ser que al viento hace cesar? ¿Quién es ese ser que al viento hace cesar? El universo no lo puede contener, su grandeza se manifiesta, ¿no quién? Pero se hizo pequeño y sin igual, para entonces dentro de mi alma morar. Ese es Cristo que dentro de mi alma está, ese es Cristo que paz y vida eterna nos dio, ese es Cristo, mi Cristo. Dentro de mi alma está, oh alma mía, ama Jehová. Porque a su imagen, Él te creó. Y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate, sin más reservas, que Él sin reservas, por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Creador. Que por su muerte, te dio la vida, y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Busca quien siempre, ansia encontrarte, brindale honra, que Él te da paz. Debes amarle, oh alma mía. Debes amarle, oh alma mía. Por eso entrégate, sin más reservas, que Él sin reservas, por ti se dio. Jamás olvides, oh alma mía, jamás olvides, oh alma mía. Que por su muerte, te dio la vida, y eternamente la salvación. Oh alma mía, oh alma mía. Oh alma mía, oh alma mía. Por la bondad de Jehová, lo hemos sido consumidos. Porque nunca decayó su bondad. Nueva son cada mañana, y grande es su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos. Y volvamos a Jehová. Presentemos nuestras almas a Dios. Nueva son cada mañana, y grande es su fidelidad. Nueva son cada mañana, y grande es su fidelidad. Obedecemos a nuestro Padre, que está en la eternidad. Nueva son cada mañana, y grande es su fidelidad. Su fidelidad. Nuevas son cada mañana. Y grande es su fidelidad. Y grande es su fidelidad. De tal manera Dios me amó. Y a su Hijo no está timón. Hasta el final se entregó. Ya la muerte fue por mí y murió. Por su amor yo viviré. Por su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré. Porque mi amor a mí le seguiré. Por su amor yo cantaré. Por su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré. Porque Él me amó. Yo a mí le seguiré. De tal manera Dios me amó. Y no hay forma de poder pagar. El precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. Por su amor yo cantaré. Por su amor yo cantaré. Por mi Jesús caminaré. Por su amor yo cantaré. Porque Él me amó. Porque Él me amó. Porque Él me amó. A mí le seguiré. Por su amor yo viviré. Por su amor yo viviré. Por su amor yo cantaré. 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 El amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni concebir la gran verdad. Que Dios al mundo pudo amar, al primer pan de su hogar. Echados con padección y les vistió, les perdonó. De un Redentor prometió. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal. Por la sedad descurará, inagotable raudal. Si fuera tienta todo el mar, y todo el cielo un gran papel. Y cada hombre un escritor. Y cada hoja un pincel. No bastaría para escribir el gran amor de Dios. Que el hombre ha dado el vivir por siempre en los cielos. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal. Por la sedad descurará, inagotable raudal. Y cuando el tiempo pasará, con cada reino mundanal. Con cada trama y plan carnal. El gran amor del Redentor, por siempre durará. La gran canción de salvación, su pueblo cantará. Oh gran Dios, brotando está, inmensurable. Inmensurable, eternal. Por la sedad descurará, inagotable raudal. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable. Inmensurable, eternal. Por la sedad descurará, inagotable raudal. Inagotable raudal. Inagotable raudal. Crucificado por mí fue Jesús. De tal manera mi amor, sin murmurar fue llevado a la cruz. De tal manera mi amor, de tal manera mi amor. Cristo en la cruz mis pecados llevo. De tal manera mi amor, el inocente Cordero de Dios. De tal manera mi amor, que por salvarme sufrió cuenta cruz. De tal manera mi amor, de tal manera mi amor. De tal manera mi amor, Cristo en la cruz mis pecados llevo. De tal manera mi amor, en mi lugar padeció aflicción. De tal manera mi amor, ya consumó mi eternal salvación. De tal manera mi amor, de tal manera mi amor. De tal manera mi amor, Cristo en la cruz mis pecados llevo. De tal manera mi amor, de tal manera mi amor. De tal manera mi amor, el grande amor de mi Jesús. Dios, por mí muriendo en una cruz. Su santo empeña por salvar. ¿Quién lo podrá contar? ¿Quién lo podrá contar? ¿Quién lo podrá contar? ¿Quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? La copa que Jesús bebió, la maldición que padeció, a fin de vida al hombre dar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? La mofa y su dolor tan cruel, la cruz sangrienta amarga ayer, que padeció en mi lugar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? ¿Quién puede tal amor contar? El grande grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? Santo, 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 Señor Omnipotente, siempre el labio mío lo prestará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la inmensa moche de hombre, de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu nombre, ante ti que ha sido, que eres y serás. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos, te adoran con fervor. Y alegría llenos, esos coronas de oro, rinden ante el trono, glorioso del Señor. Santo, 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 por más que estés velado Que imposible sea tu gloria a contemplar Santo, 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 y nada ya a tu lado En poder perfecto, pureza y caridad Santo, 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 la gloria de tu nombre Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar Santo, 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 te adorará todo hombre Dios en tres personas, bendita trinidad Dios en tres personas, bendita trinidad Señor, vengo a ti en humilde adoración Tu presencia siento en mí, tu gracia y tu perdón En el mundo caminaba sin conocer tu amor Sin amigos me encontraban Y en la desesperación Pero gran, mi Señor, tuviste compasión En tinieblas lo encontraste Y me diste de tu amor Señor, con tu sangre me limpiaste Y borrando mi maldad En la cruz por mí sufriste Y me diste de tu perdón Hoy yo quiero adorarte Con tu don mi corazón Pero gracias Oh mi Cristo Porque tú siempre me das Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Para servirte Y hablar De tu perdón Alabar Siempre tu nombre Y brindarte Adoración Alabar Alabar Siempre tu nombre Y brindarte Adoración 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 Adoración